Fortalecer el desarrollo económico y elevar el nivel turístico de Cancún. Y pasaron con nuestros amigos, hoy familia de regidores, más allá de los colores y más allá de los partidos, créanme que nos unimos y platicamos y discutimos y a veces nos enojamos, pero luego nos encontentamos. Pero cuando pasaron por nuestras manos nombres y cuando vimos el currículum y lo que había hecho Antonio, no podría ser nadie más que tú, hoy en esta ocasión. Porque tenemos muchos nombres que conocemos y que han hecho cosas maravillosas, pero también hay héroes desconocidos. También hay personas que han entregado su alma por Cancún. Y no hay que olvidar a ese albañil que dio su vida por hacer uno de los grandes hoteles en este destino turístico, la camarista que deja a sus hijos todo el día por atender al huésped y el huésped se va feliz porque la atendió María. Y María tiene su historia en su casa, pero el turista se fue feliz y contaba la historia que María lo atendió. O el cocinero que con sus manos maravillosas hace platillos excepcionales que ninguno de otro lado de verdad los van a comer. Entonces hoy creo, Antonio, que no nada más se entrega la medalla a Antonio. Eres la voz de muchos penitojuarenses, de muchos cancunenses, que han luchado y que han hecho lo que Cancún hoy es. Cancún, qué maravilla que hoy te lleves esa medalla y qué maravilla que te acompañe tu familia y que puedan saber lo que significa tu trabajo y tus horas de desvelo porque yo no sé cuántas veces tu mujer te habrá dicho, ajá, vienes a ver el sargazo, ajá. No, no, no. ¿Y qué es el sargazo? Ahora sí que sabemos qué es el sargazo. Es un alma que mira vieja, es un alma que se prolifera en el baño. Ajá, sí, cómo no. ¿Y dónde está? Ahí está. Entonces, hoy te lo reconocemos. Yo sé de eso, porque ahí está mi marido y que también a veces no me ve mucho. A ver, que es mi motor. Me da mucho gusto hoy que se condecore a un benitojuarenses como tú, que enaltece de verdad lo que hace cada ciudadano y cada trabajador. Sí vemos lo que hacen. Hoy sí vemos lo que hacen y lo que han hecho. En esta ocasión, insisto, te distinguimos a ti como gerente ambiental de la cadena Padre Resorts que ha liderado e implementado varios proyectos, programas y certificaciones y es el responsable del cumplimiento ambiental normativo ante las diferentes áreas reguladoras como aguas nacionales, impacto ambiental, zona federal marítimo terrestre, riesgo ambiental, vida silvestre, entre otras. De verdad, nuestro más amplio reconocimiento por tu aportación, por tu dedicación al cuidado del medio ambiente de nuestra ciudad. Hoy, señores, no podemos ver un desarrollo de Cancún si no vemos un desarrollo sostenible y sustentable. Si amamos a Cancún, tenemos que cuidarlo y necesitamos replicar a Antonio, muchos Antonios por todos lados. También es un honor. También es un honor.